qué tal amigos de youtube hoy vamos a ver el frutti bass boost es un plugin bastante bastante sencillo en solamente existen dos perillas bien eso se utiliza más funciona como un ecualizador pero también sirve o más que todo se especializa con los bajos y los kicks porque tiene tiene un rango de frecuencia muy corto me va hasta los 100 hercios simplemente esto es para aumentar algún tipo de frecuencia específica que nosotros queramos por ejemplo de un bajo un kick en este caso tengo esta guitarra está un poco un poco aguda voy a bajarle una octava para que se escuche más grave y nosotros vamos a seleccionar aquí la frecuencia que queremos afectar o queremos queremos gustar y este va a ser cuánta cantidad queremos no no con eso ah 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 es cosa de la verdad es que este plugin es bastante sencillo y como debo repetir serviría más para gustar algún tipo de de bajo y demás porque utilizamos esto y no un ecualizador porque simplemente crea un sonido un poco diferente a los ecualizadores entonces está bueno que lo prueben lo analicen a ver qué procede no espero que les haya gustado recuerden apoyarme bastante con un like un comentario y suscribirnos al canal para ver más vídeos vamos en el siguiente adiós